Hola gente bonita aquí desde la cocina de Delia voy a hacer un rico caldo de pollo Aquí tengo los ingredientes, tengo 4 jitomates, una calabacita, una zanahoria, una papa, una cebolla, hierbabuena y unos trocitos de apio Ahorita voy a cortar el pollo y aquí tengo ya dos ollas de agua calentando, se preguntarán por qué son dos ollas En una voy a poner a darle un hirvor para tirarle todas las impurezas y en la otra lo voy a poner a cocer Ahorita cortamos el pollo, aquí tengo ya el pollo cortado, es un pollo entero y vamos a ponerlo aquí a que se de un hirvor Y en cuanto de un hirvor lo voy a enjuagar a ponerlo a cambiarle agua limpia Este caldito sale muy sabroso y es muy nutritivo para cuando uno está enfermo Este con sus verduras y sus vitaminas del caldito Este pura proteína, nos sentemos mucho mejor cuando estamos enfermos Para sus niños, para los adultos, para quien quieran prepararlo Está muy sabroso y nutritivo este caldito de pollo Aquí mientras está el caldito este para enjuagarlo el pollo Voy a este a pelar la verdura, a cortarla Aquí voy a cortar la calabacita Y también la zanahoria Le voy a dar otra peladita a la zanahoria También voy a cortar el apio Estas sopitas que tienen aquí Se cortan aquí de forma que se puedan este comer bien Ahorita después que se corta toda esta verdura Se pone bien lavadita Y aquí voy a pelar ahora la papa Y ahorita les voy a decir este Cómo voy a seguir preparando este caldito Aquí es una papa grande Por eso nomás le voy a poner una Aquí con estos brillitos que hace ahorita También se antojan mucho los caldos de De pollo o este De lo que quiero no preparar caldo Caen muy bien este calientito Aquí le voy a poner también hierbabuena Sale muy sabroso con hierbabuena Entonces aquí voy a cortar la papa Miren que grandota está esta papa Ahora también está en unos pedacitos Que se pueda comer fácil Todo listo Ya está todo listo Lo ponemos aquí para lavar Lo ponemos aquí para lavar Estoy enjuagando todo Estoy enjuagando todo Voy a poner la cebolla Voy a poner una cebolla entera Los jitomates ya los teníaste cortados Los ponemos para querer un poquito De color el caldo Tenemos todo listo Aquí también le voy a poner un pedazo de repollo Lo vamos trayendo de acá de mi refe También le pueden poner elote Ahorita yo no tengo elote Y una cabeza de ajos Le voy a poner unos ajos Peladitos también Que bonito repollo Le voy a poner aquí 4 pedazos También los voy a llevar a lavar Y listos Aquí como ven el caldito ya listo para enjuagar Para cambiarlo este en agua limpia más Más donde va a ir su cocimiento ya Bueno pues aquí ya está la olla con el agua caliente Y vamos a agregar el pollo Como ven le quite toda la piel Para que tenga menos grasa Y esté más saludable el caldito Aquí le ponemos este bastante Agua para que como es mucha verdura Y este para queremos bastante caldito Vamos a ponerle sal al gusto La hierbabuena Y la cebolla Aquí como en 40 minutos ya está listo este pollo Para agregarle la verdura Aquí ya tiene media hora Y le vamos a poner el jitomate Para que se haga bien este desbaratado El caldo ya listo para agregar la verdura Y pues aquí voy a agregar toda la verdura Y la dejamos 10 minutos y apagamos Porque si no esté Para que no esté muy recocida la verdura Este en 10 minutos está listo para apagar Aquí miren Ponemos toda la verdura para este rico caldito Y le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo Para que dé muy buen sabor El caldo ya listo para agregar el repollo Nada más le agregamos el repollo y apagamos Para que no se recosa Y este caldo ha estado listo Nada más lo único que queda es servir Miren que ricura de caldo El caldo de pollo ya está listo Ya me he servido mi gran plato Y buenos saludos a todos Espero hagan mi receta Y hasta la próxima Ahí está